En Cartago, Rasta levanta la voz, proponiendo en I and I vida consciente Somos rebeldes escapando de Babilón y al sistema Dreadman fuego le prende Bellas montañas nos rodean, nacer aquí es una bendición Tierra fértil y perfecta, cuidémosla, paremos toda contaminación Los razas Cartago revolucionarios dejando una huella, formando un legado Con reggae cantamos allá, alabamos y aquí en Silasia y representamos Y no nos doblegamos En Cartago, Galagua levanta la voz, en todo el mundo ya se escucha y se siente Ya la fan, positive vibration, inamigueto y al apoyo de su gente En Cartago, Rasta levanta la voz, proponiendo en I and I vida consciente Ya la fan, positive vibration, inamigueto y al apoyo de su gente Un pueblo unido y positivo, quemando todo tipo de corrupción Cartago en un solo latido, llegando de nación en nación Los razas Cartago revolucionarios dejando una huella, formando un legado Con reggae cantamos allá, alabamos y aquí en Silasia y representamos Y no nos doblegamos Huye, huye, huye En Cartago, Talagua levanta la voz En todo el mundo ya se escucha y se siente Y a la fan Positiv Vibration Y a mi gueto y al apoyo de su gente En Cartago, Rasta levanta la voz Proponiendo en Ayana hay vida consciente Somos rebeldes escapando de Babilón Y al sistema Dredd la fuego le prende En Cartago, Talagua levanta la voz En todo el mundo ya se escucha y se siente Y a la fan Positiv Vibration Y a mi gueto y al apoyo de su gente En Cartago, Rasta levanta la voz Proponiendo en Ayana hay vida consciente Somos rebeldes escapando de Babilón Y al sistema Dredd la fuego le prende Y a mi gueto y al sistema Dredd la fuego le prende Gracias por ver el video.